Hey, hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video En esta ocasión veo con un video que como ya habrán visto en el título y la miniatura Se trata de otro video con un lote de tazos En esta ocasión les traigo este lote de aproximadamente 160 piezas, no estoy muy seguro de cuántos sean Voy a estarles poniendo la cantidad aquí en pantalla, ya en edición Pero pues sí, les traigo este lote de tazos En esta ocasión va a ser un poco distinta la dinámica a la que siempre les traigo en el canal Que es de que les muestro cada colección y les muestro cuáles de estos tazos ya los tenía, cuáles de estos tazos son nuevos y así En esta ocasión simplemente les voy a mostrar los tazos de la colección No, disculpen, simplemente les voy a mostrar los tazos que me llegaron O sea, solo les voy a mostrar esta bolsa No voy a mostrarles cuáles tazos ya tengo ni cuáles son repetidos Eso lo... o sea, mostrarles mis colecciones se las voy a hacer en distintos videos Tal vez en YouTube Shorts, aunque aún no estoy muy seguro Vamos a sacar los tazos de la bolsa Aquí están Esta vez conseguí estos tazos en un tianguis Al igual que en el video que les estoy poniendo aquí en pantalla De hecho, en el mismo tianguis, en el mismo puesto Ya que pues estos los conseguí hace aproximadamente un mes Ya que como yo les había mencionado hace pues como un mes Iba a ir a Hermosillo a la capital de... pues del estado donde vivo Para un congreso de la escuela, un congreso de ingenierías Y ya aprovechando que andaba en Hermosillo Decidí ir y conseguir esos tazos para traerles un video Lo que pasa es que no les había podido traer este video antes Ya que pues como les estaba mencionando en los videos de esta semana Y en otros videos también Estuve muy atareado y no tuve el tiempo de estarles Trayendo nuevos videos, de estar grabando, editando Por lo tanto pues preferí mejor esperarme Y hasta estos momentos traerles este video A continuación voy a acomodar los tazos por series Esto se los voy a poner en cámara rápida Y ya van a poder ver los tazos acomodados por series Para proceder a enseñárselos uno por uno Y listo Aquí ya tenemos todos los tazos separados por las diferentes series que conseguí en esta ocasión Como pueden ver de los tazos que me enfoqué en conseguir más Son de Bob Esponja de 2007 y de los Super Funky Punky No, disculpen, de los Funky Punky Extremos Aunque pues también de Mucha Lucha y de los Simpsons de 2006 También tengo casi los mismos Ya de las otras series fue como los que fueron saliendo y así Más sin embargo estas fueron las cuatro series que me estoy enfocando en coleccionar Y pues en completar en estos momentos Más en concreto la que más me emociona completar es la de Funky Punky Extremo Son aproximadamente 20, 21 series Voy a comenzar a mostrarles los tazos de los cuales solo conseguí una o dos piezas a lo mucho Y así hasta llegar a las que tengo más y más piezas Primero que nada pues tenemos este tazo de Spiderman Far From Home Spiderman Far From Home Que este tazo si mal no estoy ya lo tengo Pero no me había dado cuenta en el momento de elegirlo Luego pasamos a los tazos de mascotas Que esta es la única pieza que logré encontrar, que logré conseguir Este tazo si estoy seguro de que no lo tengo Este es el primero, no lo tengo repetido Luego tenemos este tazo de el 20 aniversario de Marco Antonio de los Looney Tunes Número 149 Que este si mal no estoy tampoco no lo tengo Tenemos un Gira Roller de Subway Surfers de 2015 si mal no estoy Este es el número 32 de 100 De estos si no tengo muchos Gira Rollers Ya que no me enfoqué en coleccionar esa colección Ya que como muchos sabrán solo venían en galletas O sea en Gamesa Y yo no consumía muchas galletas Mayormente eran sabritas o incluso productos de Sunrix Pero casi no de Gamesa Ahora pasamos con este tazo metálico de Pokémon 4 Este es Dragonair Dragonair es el número 109 Y como pueden ver está bastante deteriorado Muy oxidado y golpeado Pero como era el único que había visto de Pokémon hasta ese momento Pues decidí agarrarlo aparte de que no lo tengo en la colección En cuanto a la colección de Pokémon 4 Tienen un short en el canal que se los voy a estar poniendo en pantalla El cual los invito a que vayan a verlo Si quieren ver cuáles tazos son los que tengo mayormente Aunque creo que también en el anterior lote También me llegaron algunos tazos de esta colección Ahora pasamos con los tazos de Super Funky Punky Tenemos este tazo clásico de Smiley Y este tazo de Richie Este es un Grinkle Y este si mal no estoy si es Classic Si, si es un Classic Ahora pasamos con los tazos de Plantas vs Zombies Este tazo de aquí Que si mal no estoy tampoco no lo tengo Es un Shiny Y el que si estoy seguro de que no lo tengo Es este cupón De Plantas vs Zombies Estos los podías canjear por un llavero Y este es el primero que tengo Y como también quiero tener todos los cupones Que han salido a lo largo de los años Es que también me decidí a conseguirlo Este si lo andaba buscando De hecho pues cada que veo una publicación En los grupos de cupones o cosas así Trato de comprarlas aunque muchas veces Me los terminan ganando Mayormente eso es lo que pasa Ahora vamos a pasar con estos tazos de Medabots Estos son puros tazos clásicos Y están muy deteriorados Como pueden ver Están muy rayados Casi no se alcanza a apreciar ni siquiera el dibujo Mas sin embargo Los compré estos porque son los primeros tazos clásicos Que he conseguido de Medabots Además de que he escuchado que estos Casi siempre están muy deteriorados Así que pues no me importó Mucho que estuvieran así de rayados Ahora vamos con estos tazos de Cartoon Network Tenemos este de Ben 10 Este otro que también es de Ben 10 Y uno de El increíble mundo de Gumball Como pueden ver hay series de las que Si no conseguí casi ningún tazo Por no decir que ninguno O sea tengo uno, dos, tres piezas A lo mucho Pero si hay otros de los que conseguí Veinte, veinticinco piezas Ahora vamos a pasar con los pelotazos De 2014 De el mundial Me parece que fueron del mundial de Brasil Yo no soy un fan del fútbol De hecho ni siquiera me gusta Pero como no tenía ningún pelotazo en la colección Dije pues Que más da llevar unos cuantos Además de que O sea si hubiera sido uno, dos Creo que no los hubiera traído Pero como son bastantes Y son distintos diseños Dije pues estaría bien conseguir esta colección Para luego poder Hacer intercambios Con algún otro coleccionista Que si le interesen estos tazos Y que tenga alguna colección Que a mi me interese Por ejemplo Pues si O sea Hacer un intercambio de piezas Con otro coleccionista En este momento ya vamos a Creo que más de la mitad Más o menos Ya casi llegamos a la mitad De las colecciones O sea vamos muy bien Una cosa del por qué no quise Mostrarles todos los tazos que tengo De cuáles tengo repetidos Y cuáles no Es porque ya saben que Siempre trato de que estos videos Queden Del menor tiempo posible O sea para que sean lo más fácil De disfrutar por ustedes Pero casi siempre se me pasa el tiempo Así que en esta ocasión Si planeo de que el video dure A lo mucho 20 minutos Pasamos a la colección de Simpsons de 2012 Tenemos este mini tazo de Bart Otro mini tazo de Marsh Que este si lo tengo Como unas 5 veces Unas 5 veces aproximadamente Un tazo de Bart Aplastado en la nieve Tazo de Homero Jugando fútbol americano Este tazo de Lisa y Bart Que este si lo tengo Pero lo tengo en muy malas condiciones Así que Ya es ganancia Tener uno Mejor Y este tazo de Bart Y Milhouse Ahora Vamos con este Con la colección de Angry Birds Esta es la primer colección De Angry Birds No es Angry Birds Space Como pueden ver Tenemos este tazo De Bomba No sé cómo se llama La verdad Y de ahí en adelante Son puros tazos holográficos Tenía muchas ganas De conseguir estos tazos holográficos Como pueden ver en pantalla Tiene un muy bonito diseño Este Este también Que de hecho Este lo tengo Pero está Roto Porque Pues estos Los tengo desde chiquito Y no cuidaba realmente mucho Los tazos Jugaba con ellos Y así Este tazo es repetido Y este otro También no es repetido Como pueden ver A continuación Lo tengo dos veces Uno más rayado Que el otro Lo que pasa es que En el momento Como estaba eligiendo Los tazos No me podía Concentrar completamente En cuáles ya agarré Y cuáles no Y simplemente agarraba Los que se me hacían Que tenían un bonito diseño Ahora vamos con los tazos De Nickelodeon 2010 2011 No recuerdo Que tenemos este De Bob Esponja Otro de Bob Esponja Los diseños de Bob Esponja En esta colección Son un tanto extraños Uno de Drake y Josh Ahí podemos ver a Josh Bastante rayado Otro de Drake y Josh Un crystal Uno de iCarly Otro de Patricio Y tenemos dos megatazos Este incluye a Josh Y a Carly Y este es de iCarly Veramente Tiene a Carly Y a Freddy Continuamos con estos tazos De Pokémon 3 Estos son los tazos Que salieron en 2001 Tenemos este de Hutu Pikachu Clefa Y Kilava Como podemos ver Este es el que está En mejores condiciones Los otros Están bastante rayados Pero de igual modo Al ser los primeros tazos Que tengo De Pokémon 3 Por eso fue que Los decidí elegir Decidí comprarlos Aunque no estuvieran En tan buenas condiciones Ahora pasamos Con estos tazos De Mucha Lucha Yo todavía No sé Cómo diferenciar Los de Mucha Lucha 1 De los de Mucha Lucha 2 Así que Les muestro ambos Si alguno de ustedes Sabe cómo los puedo diferenciar Les agradecería Que me lo dejaran En los comentarios Para así Ya poder dividir Las colecciones Ya que Actualmente Las tengo Las dos guardadas Juntas Ya que Todavía no sé Cómo se Cómo se Diferencian Solo que Algunos por la parte De atrás Tienen El Mucha Lucha 2 Como este Que pueden estar viendo Aquí en pantalla Pero muchos otros No lo tienen Así que Eso es lo que me confunde No sé cómo diferenciarlos En sí Ahora pasamos Con estos tazos De Yu-Gi-Oh Los tazos De Yu-Gi-Oh También son otros Que me gustan demasiado Yo nunca he sido Muy fan de Yu-Gi-Oh Ni mucho menos Pero estos diseños Son realmente bonitos Como pueden verlos Estos que son Así de plástico Son de los más bonitos Que he visto Tienen demasiados detalles Demasiados efectos Como este Que están viendo Aquí en pantalla Son tazos Que me fascinan Me encantan Realmente Y sí me gustaría Completar toda la conexión Incluyendo el tazo De Exodia Que ese es uno De los más difíciles De conseguir Y he estado a punto De comprarlo En varias ocasiones Sin embargo Me terminan ganando Unas veces Porque ofrecen Más dinero que yo Otras veces Porque Yo ocupo Esperarme No sé Al fin de semana Para poder hacer el pago Y otro lo hace El pago inmediato Y ya me lo terminan Por ganar A continuación Ya vamos a pasar Con las últimas Cuatro colecciones Cinco colecciones Disculpen Vamos primero Con los tazos De WWE De 2010 Creo que sí Creo que son de 2010 Jim Ross Jack Swagger Primo Kofi Kingston De la WWE Yo sí soy muy fan Bueno Hace unos años Lo era Actualmente No suelo verla Ni mucho menos Sin embargo Sí llegué a ser Muy fan De la lucha libre De la WWE Y pues sí Conozco Casi todos Los personajes Que pueden salir En estos tazos Y de los tazos Del 20 aniversario La verdad Sí me emociona Mucho tenerlos Ya que yo tengo Muchos recuerdos De yo jugando Con estos Cuando pues Era un niño Ahora Pasamos con Los tazos Del tigre Que también Como ya saben Los tazos Del tigre Son otros Que me interesa Mucho completar De hecho Tengo el Portatazos Con la cara Del tigre En este momento No la tengo Aquí al alcance Por eso No se las muestro Pero pues Ya se las he mostrado En otras aperturas Aquí tenemos Un tazo Del río El tigre De Manny Rivera Mikey Señor Siniestro Y pues Básicamente Yo de esta serie Tengo muy buenos Recuerdos No puedo Recordar Mucho de ella Pero sí Recuerdo De mirarla Cuando era chiquito De jugar Con estos tazos Aunque yo era Muy chiquito Cuando salieron Creo que salieron En 2006 2007 Y pues Yo nací En 2004 Así que Era demasiado Pequeño Sin embargo Creo que Mis hermanos Me daban estos tazos Para que jugara Con ellos No estoy muy seguro Pero algo así Ha de haber sido Ya que yo no recuerdo Haber jugado con ellos Estar ganando tazos Y cosas así A continuación Pasamos a los tazos De los Simpsons Los Simpsons De 2006 La primera colección Que salió De la familia amarilla En los tazos En Sabritas Tenemos este tazo De Bart Siendo un diablo Este como si fueran Cat Dog Bart Capitán McAllister Mel Patiño Bob Patiño De estos De los Simpsons También soy bastante fan Si me gustan demasiado De estos tazos Y esta es una colección Que también me gustaría Completar Aunque actualmente El objetivo principal Que tengo Es completar Todos los tazos De Funky Punky Extremo Ya que estos tazos Si me tocó Vivirlos mucho más Salieron en 2011 O 2012 No recuerdo Pero al momento En el que salen Yo estaba entrando A la primaria Llevaba unos años En la primaria Y son de los que más Recuerdo jugar Con mis compañeros Estar pendiente A ganarlos Y tengo bastantes Anécdotas Con esta colección Que la verdad Me gustaría compartirles Muy pronto Voy a traerles un video Hablando exclusivamente De estos tazos Para contarles Estas anécdotas Ahora pasamos A la colección De tazos de Bob Esponja La primera colección Que vimos en México Ya que para cuando Esta colección salió Años atrás Ya había salido otra En Sudamérica Pero creo que Tal vez fue en Guatemala No estoy muy seguro Pero si ya habían Otros tazos metálicos Voy a buscar una foto Y si la encuentro Se las voy a poner Aquí en pantalla Para que los puedan ver Pero estos tazos De Bob Esponja También me gustan mucho De hecho Estos Que se ven así Que son de la colección De Turbo Son de mis favoritos Tienen unos diseños Un tanto bizarros Un tanto tétricos Pero me gustan demasiado Se me hace muy bonito El arte Que pusieron En estos tazos Ya que Aunque la mayoría Son solamente Frames de la caricatura O frames de los personajes Haciendo algún deporte O cosas así Otros tazos Si están bastante Bien pensados Como Hay algunos Como los Turbo Que les estoy diciendo Pero También hay unos Que muestran A los personajes Con un toque realista Como Ahorita les mostré Este de aquí Estos dos de aquí De hecho Que son Patricio Siendo una estrella De más real Y Don Cangrejo Siendo un cangrejo real Estos son tazos Que a mi me gustan demasiado Y Como podemos ver Ya estamos A punto De finalizar Con este video Ya casi Completamos Todas las colecciones De este día Y ya vamos Por la última Que son los tazos De Funky Punky Extremo De estos tazos Si me enfoqué En que fueran Tazos Que no tuviera Ya que De esta colección De tanto Que le he revisado Tanto que he buscado Tanto que he señalado Los repetidos Y los faltantes Sé cuáles tazos Son los que tengo Tenemos este Octazo De Monty Un tazo De Smiley Cranky Este tazo De Kato Que ya lo tengo Pero lo tengo En muy malas condiciones Sultan Smiley Otro tazo De Flick Skycat Este tazo De Emma Que creo que Emma Es de mis Funkys favoritos Por no decir Que es mi favorita Smiley Nudes Actualmente Todavía tengo Como Creo que tengo Dos Dos Shirts Que les planeo Traer De la apertura De Funky Funkys En Voila La más reciente Que salió Sin embargo En este momento Ya está iniciando Una nueva colección Si no sabían Al respecto Pues ya están saliendo Varios Que No sé cómo Los llaman Creo que los llaman Pox Ya salieron Diseños De varios Pox De Angry Beards Además de que También van a salir Figuras De esta serie Y ya no sé Si todavía Será como Pues Aceptable Que siga subiendo Videos De los Pinky Pop Punks Más sin embargo Creo que si se los voy a traer Tal vez la próxima semana Solo que Estos videos Los tengo grabados Hace más de un mes Pero por el Hecho de que He estado bastante agobiado Que no he tenido Tiempo de estar editando Grabando Y cosas así Es que no se los he podido traer Más sin embargo Si en estos días Si lo veo oportuno Voy a traerles estos videos Como podrán ver Ya terminamos de repasar Todos los tazos Que me salieron Todos los tazos Que conseguí en esta ocasión Realmente espero Que este video Les haya gustado De ser así Me gustaría Y me ayudaría bastante Que me ayudaran Con su like Su comentario Y suscribiéndose al canal Si es que aún no lo han hecho Además que les agradecería Que me ayudaran Compartiendo el video Con todos sus conocidos Esto me ayuda bastante Ya que estamos A casi nada De llegar a 9000 suscriptores Aún nos faltan Más de 500 Creo que nos faltan Como unos 800 Pero en el año Hemos conseguido Casi 1000 suscriptores Hace muy poquito Me salió El recap Del año En YouTube Y realmente Este año Apoyaron demasiado El canal Y les quiero dar Todas las gracias Por esto Ya que Gracias a todo Ese apoyo Gracias a todo Lo que Lo que han estado Apoyando el canal Es que Yo me sigo animando Para traerles Más y más videos Día con día En este momento Ya me encuentro De vacaciones Otra vez Así que Voy a tratar De traerles Videos diarios Todos los días Obviamente Con excepción De los fines de semana Una vez dicho esto Simplemente me gustaría Recordarles Que el día 20 El miércoles 20 Va a empezar La semana navideña En el canal En esta Tengo pensado Narrarles Varias historias De Marvel Comics Que tienen Un toque navideño Entre estas Se encuentran Varias Que son de mis favoritas En especial Una de Spiderman Que creo Que esa la voy a dejar Para el final Del especial El último día O sea El día 25 Es el día Que voy a traerles Ese video También tengo pensado Hablarles De uno O de otra colección Voy a buscar Colecciones Que tengan Un toque navideño Para tratar De traerles Estas Mostrarles De qué piezas Consiste Esta colección Y el por qué Se dio Esa colección Y bajo qué contexto Una vez dicho esto Y ahora sí Sin afán De añadir mucho más Por este video Doy por finalizado el mismo No olviden Que yo soy Samuel Y que esto es The Geek World Nos vemos Hasta la próxima Es un fantasma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!